¿Qué es lo que pasa? Estamos locos, ¿ok? ¿Qué es esta farsa? Dime quién me engaña a ti ¿Quién se ha creído que somos Para tratarnos así? Solo sé que así no se puede seguir Hay muchas formas para hacerse escuchar Hay muchas personas que merecemos la paz ¿Por qué odiar al diferente si no es como los demás? Cuando todos somos gente nada más ¿Por qué no ser amigos y estar unidos Vivir sin miedo y libertad? ¿Por qué no dar la mano? No sé cómo dar más ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos y estar unidos Contar conmigo lo que ellos fueran a dudar? ¿Qué se puede hacer? Trabajando juntos se conseguirá ¿Por qué no ser amigos y estar unidos ¿Por qué no ser amigos y estar unidos ¿Por qué no ser amigos y estar unidos Vivir sin miedo y vivir sin miedo y libertad? ¿Por qué no dar la mano? No sé cómo llamadas ¿Por qué no intentamos vivir en paz? ¿Por qué no ser amigos y estar unidos ¿Por qué no ser amigos y estar unidos Vivir sin miedo y libertad? ¿Por qué no ser amigos y estar unidos Vivir sin miedo y estar unidos ¿Por qué no ser amigos y estar unidos ¿Por qué no ser amigos y estar unidos Vivir sin miedo y libertad? ¿Por qué no ser amigos y estar unidos 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 ¡Wow!